Hola, buenos a todos amigos, soy Lucía, ¿qué tal? Con la continuación disminución de las tasas de natalidad a nivel mundial, el problema de envejecimiento de la población se vuelve cada vez más grave. Más personas comienzan a preocuparse por el tema de las pensiones nacionales. Los chinos no son una excepción. En el video de hoy vamos a hablar sobre el sistema de pensiones en China y cómo los chinos enfrentan la carga económica de envejecimiento. Siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial, el sistema de pensiones de un país debería estar compuesto por tres pilares. Primero, liderazgo por el gobierno, también conocido como seguro básico de jubilación. Segundo, con aportaciones de empresas estatales. Tercero, seguro de jubilación comercial, adquirido por individuos. En la actualidad, China depende principalmente del primer pilar, que es el seguro básico de jubilación, dirigido por el gobierno, con contribuciones obligatorias de individuos y empresas. Como ejemplo, a los empleados. Les explico brevemente cómo se calcular. El seguro básico de jubilación consta de dos partes. Una es contribuida por los propios empleados, deduciendo aproximadamente un 8% de su salario mensual, como contribución personal a fondos de pensiones. La otra parte es abordada por la empresa, con una proporción de aproximadamente el 16% de salario. En total, el 24%. En la actualidad, las pensiones de jubilación que reciben los ancianos retirados en China se obtienen principalmente a través de los métodos de continuación mencionados anteriormente. ¿Cuáles son los requisitos para recibir la pensión de jubilación en China? En primer lugar, se debe haber contribuido a menos durante el 15 años al sistema de seguro de jubilación. En segundo lugar, se debe alcanzar la edad de jubilación, que suele ser a los 55 años para las mujeres, a los 60 años para los hombres. Básicamente, la regla general es que cuanto más se haya contribuido y durante el más tiempo, mayor será la cantidad de pensión que se recepida después de jubilarse. Por lo general, equivale a aproximadamente la mitad del salario promedio mensual antes de la jubilación. Considera la inflación o desarrollo económico, el país ha menudo ajustar a alzar las pensiones de jubilación. En mayo de 2023, el gobierno anunció un aumento de 4% para los jubilados. La pensión de jubilación en China ha experimentado aumentos consecutivos durante 18 años. Con respecto al coste de vida actual, la pensión mensual puede satisfacer las necesidades de vida de los ancianos en China. Si el anciano está bastante sano y tiene su propia vivienda, por lo que no necesita realizar grandes gastos en su vida diaria. La pensión de jubilación puede cubrir los gastos básicos. Algunos ancianos que reciben pensiones más altas incluso pueden tener un pequeño excelente, pero se se enfrentan a enfermedades graves o otros cambios imprevistos en la vida. Depender únicamente de la pensión de jubilación no es suficiente. Por lo tanto, la pensión de jubilación en China puede cubrir los gastos diarios básicos. Pero para disfrutar de una jubilación de calidad, contratar cuidadores, vivir en presidencia de ancianos o otras necesidades más personalizadas. Es necesario depender más de los ahorros acumulados durante la vida laboral. La trazión principal por la que los chinos tienen ahorrar dinero es prepararse para la jubilación y asegurar una calidad de vida adecuada en la vejez. Ahora el gobierno enfrenta una situación muy seria en lo que respecta al problema de las pensiones en China. Para abordar esto, el país ha establecido una organización llamada Fondo Nacional de Seguridad Social. Esta entidad recebe una asignación de fondos tanto de presupuesto central como de empresas estatales con en fin de prevenir posibles problemas en el fondo de pensiones y garantizar la seguridad del sistema de seguridad social. Pero el envejecimiento de la población en China parece irtrepecible a corto plazo. Se proyecta que para el año 2050, si el país continúa manteniendo tasas de lataridad bajas, la población en edad laboral podría descender a 600 millones, mientras que la población anciana embolsada por el aumento de la esperanza de vida podría alcanzar alrededor de 400 millones. Esto significa que en ese momento habla un joven cuidándote aproximadamente un anciano, lo que resulta en una proporción de cuidado muy alta. ¿Y qué se puede hacer al respecto? Se está considerando extender la edad de jubilación, pasando de los actuales 60 años a los 70 años, siguiendo el ejemplo de Japón. Además, China está aprendiendo de las experiencias de otros países desarrollados en este aspecto. El desarrollo prioritario se centra en el segundo y tercer final de pensiones, dependiendo de las empresas y los individuos. Estados Unidos es un buen ejemplo en este sentido, ya que tiene tres pilares. El primer pilar es el Fondo de Pensiones Federal, que es similar a nuestro século básico de jubilación, representando aproximadamente el 7% del fondo total de pensiones. El segundo pilar es establecido por los empleadores y contribuyendo aproximadamente el 28% del fondo total de pensiones, siendo el penal principal. El tercer pilar se basa en que los individuos adquieran círculos de pensiones comerciales, representando aproximadamente el 35% total en las cuentas de seguros de pensiones individuales. Se puede observar que en Estados Unidos, las pensiones se basan principalmente en el segundo y tercer pilar. Entonces, una vez que estos fondos de pensiones ingresan a este fondo, ¿qué hacen? El gobierno o instituciones de inversión. En Estados Unidos, utilizan estos fondos para invertir en el mercado de valores, valores y otros instrumentos financieros. Cuando los valores aumentan, el fondo de pensiones también crece. A su vez, estos fondos de pensiones también estimulan la prosperidad a largo plazo del mercado de valores. Desde la experiencia mundial, excepto en algunos países con baja densidad de población, la mayoría de los países deben defender más de segundo y tercer pilar. Para liberarse de la influencia de la estructura demográfica en este sistema de pensiones. Desde año pasado, China ha estado alentando a la gente a comprar círculos comerciales personales como complemento de los planes de pensiones. Los gastos en círculos comerciales personales pueden deducirse temporalmente de impuestos sobre la lenta, con un límite actual de deducción antes de impuestos de 12.000 yuanes por persona. Los beneficios de inversión obtenidos a cobrar círculos comerciales también están exentos de impuestos temporalmente. Cuando se retiran la pensión después de jubilarse, se deben pagar impuestos sobre esta parte de ingreso. Pero dado que la cantidad de la pensión seguramente será menor que el salario actual, los impuestos también serán menos. Estas políticas de incentivos fiscales también tienen como objetivo fomentar la revelación económica anticipada para la jubilación. ¿Cómo se aborda el problema de la jubilación en vuestro país? A los interesados, les invito a discutir en la sección de comentarios. Si les gusta este video, por favor, suscríbete a mi canal o dale un me gusta. Vuestro apoyo para mí es muy importante. Soy Lucía. Los vemos en el próximo video. Hasta luego.